Mira, por cosas como esta, es que el problema Cuba es un chiste de ambas partes. ¿Quién no sabe que la faja que está utilizando esa señora es imitación? La gente del noticiero no tiene ningún privilegio, no tiene nada. No tiene ningún privilegio. Pero esa es la bobería con la que los entretienen a ustedes aquí en el sur de la Florida. El supuesto servicio de información de churrosos por el mundo, ¿no sabe? No quiere decir que algunas veces, muy poquitas veces, trae alguna información que valga la pena. Pero la gran mayoría de las veces es banalidad, tontería. Que si la diosa soperó, que si huyó, sacó una fotito con una tanguita, que si al otro le pegaron los tarros. ¿No sabe? Como periódico amarillista tiene el número uno. Pero para la libertad de Cuba es un chiste, es una bobería, es una jodera y es una cosa bien mediocre. Aquí está el ejemplo número uno. La mediocridad de churrosos por el mundo.